La exigencia aumenta con el ritmo de precisión. ¡Que me encanta este ritmo! ¡Música, maestro! ¡Vamos! Esta noche, 22.30, Marcelo presenta... Vamos a bajar un punto. Bajó un punto el bar. Una competencia apasionante en el gran show de la televisión. ¡Me encanta! ¡Muy bueno! Bailando 2018 en Show Match. Esta noche, 22.30, por el 13. ¡Genio!